Yo no lo veo, ¿dónde está, coño? Aquí está, aquí, coño Difícil, va, pero joder Muy buenas, amigos, aquí estamos otra vez En Sidewalk 4 Vamos a ver qué misión vamos a seguir ahora para adelante Tenemos aquí 4 Nivel, bueno, el nivel que yo tengo ahora mismo El 18, bueno, te veía ahí Se veía, ya tengo 4 poderes aquí Disponibles Estamos mejorándolos El último accidente de la quinesis Me quedan 4 más que no sé lo que serán ahora mismo O sea, al fuego todavía le queda bastante 12 misiones, vamos a ver qué tenemos por aquí Entre el dominatrix, esto será repetir otra vez todo esto Digo yo, ¿no? Y estos de Sainz sabe Christmas Milagro de 3rd Street Recompensa, calcetines y ropa interior Y 4.000 me parece que es de experiencia, ¿no? Vale, venga, nos vamos a ver Vuelve a la nave Pues para volver a la nave Había una zona que era central Que se había creado nueva Que vamos a ver dónde coño está Vamos a ir cogiendo esto Estará por allí Pero yo voy a ir pillando de esto Porque es que no tengo, ¿eh? Lo tengo casi todo gastado, ¿eh? Y tampoco hay que tener porque si no, no puede mejorar nada No tienen más remedio Tengo que tener Tengo tres nada más Y yo gastando y gastando entonces Todos los que vayan apareciendo ahora Los tengo que ir pillando Todos los que me encuentro por el camino Los voy pillando A ver dónde está esto Está aquí, ¿no? A ver Estamos ya llegando No, todavía no Casi, aquí a la huerta Vale, muy bien Pues vamos a la nave Salir de la simulación Podemos tener las funciones de refugio Para hacer todas las cosas Sin tener que buscar una tienda Pero Vamos a ver qué pasa aquí A ver qué es esto Entrar en la simulación No Vamos a bajar Tenemos una marca aquí Vamos a tirar hacia Por aquí no es Por aquí Le he puesto más delgada Y no se nota que esté más delgada Yo no entiendo este personaje ¿Qué la tengo que poner? Canía, 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 canía Le he puesto lo más delgada Para que no esté Sobrecargada Y el pie que está Me dice el huevo que está El 50% delgada ¿Ustedes creen que esto es un cuerpo delgado? ¿En serio? Para mí me parece que no A ver qué pasa Hace casi una década Que empezamos a ver crecer A los Sains Desde sus orígenes Ya no puedo seguir más En todo ese tiempo Hemos visto El ascenso al poder de los Sains Hemos visto cómo se tomaban venganza Hemos visto cómo unían a la humanidad Con los Pero por primera vez Voy a compartir la historia más importante La más contada, amigos Y aquí Como los Sains Soldaron la Navidad Bueno Esto pertenece a uno de los DLC Claro Esto 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 es segurísimo Esto pertenece a uno de los DLC Que salieron después Del juego Claro Y ya está Esto es lo que hay Vamos a ver de qué va Y aquí tenemos a Kim Tui Que para mí tiene un encanto especial Esta mujer Más cercadilla diría yo que está ¿Verdad? Sí, yo creo que sí Pero se lo cambié Le puse otro pelo Y otro Y otro No Pero ya Empieza el follón. ¿Es un personaje nuevo, no? Claro. No me jodas. ¿Esta quién es? ¿Esta es una nueva? ¿Quién es este? Tiene un pequeño mosqueo la señora presidenta, ¿eh? Ah, que puedes retroceder en el tiempo. ¿Por qué no volviste? Pues tiene un par de cojones y bastante... Está bastante camareada, ¿no? A medida no se santa grau llegará a... ¡Ay, qué menos querrás estar en la lista de los niños malos! ¿Santa Claus, qué vendrá? Este personaje me parece que será seguramente después también recutable. Como todos los que van saliendo, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pequeña? Bueno, vamos a ver, porque... ¡Uff! Tengo una idea de lo que vamos a hacer. ¡Ah, ahí vamos con ella, ¿no? ¿En el mundo de pesadillas Santa Claus? Es que no puedo leer. Es que este... Este es de los poquitos problemas que yo le veo al juego. Porque es que duran muy poco los sustitulos. Muy poco. Entonces yo no puedo hacer nada aquí. No puedo. ¿Tú me vas a seguir o no me vas a seguir? ¡Venga, vamos! Eso sí sé lo que es, vamos. Pero no me funcionan los poderes de correr más ni menos. Mira, fijaros qué bonito, ¿eh? Está todo, todo nevado. ¡Uh, qué guapo, eh! ¡Qué guapo! ¡Qué me gusta, eh! Este escenario me encanta. A ver, a ver, esto... Os digo que esto pertenece a uno de los DLC. ¿Consigue el vaquero qué? ¿Qué vaquero? ¿Cómo que consigue al vaquero? ¿Y cómo coño entró yo aquí? ¡Au! ¡Oh, no! ¡Vamos! Consigue, pero eso no, el vaquero allá local. Lo que ha conseguido es la copeta. Los niños malos, mirad al cielo. ¡Oh, ahí viene Santa Claus! Cabreadísimo. ¿O no? Está aquí, vamos a ver, vamos a ver esto cómo coño va. Mira lo que son, son como... Mata-Cloud. Mata-Cloud, dice. ¿Esto qué dispara, perdigones, o qué? ¿Esto qué coño dispara, perdigones? Pero yo no puedo zartar, ¿eh? Lo que es, eh... Las mejoras mías normales, no las tengo. Bueno, ¿y yo por qué disparo perdigones y ustedes disparáis fuego, eh? Ni puedo correr tampoco los superpoderes, o sea... He ido a la mimi, a la mimi-mimi-mierda, vaya. Esto aquí no existen los superpoderes estos. Venga, un golpe... Una llave graciosa. Está todo listo, ¿no? Y ahora, ¿para dónde vamos? Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta el juego este, ¿eh? A ustedes no tengo ni puta idea, pero a mí me encanta. Lo único que puedo es decir, si no lo tenéis, ya tardéis en acero con él. Porque está guapísimo, ¿eh? No sé cuándo salió el DLC, pero el juego tiene unos poquillos de años. Por lo menos cuatro. Es que no, tengo que mirarlo cuando sale el DLC. Bueno, ¿dónde me vas a llevar, cariño mío? Vale, tenemos que ir allí, está la marca. Vamos a ponerlo por aquí. Ah, va ahí, él va ahí. Pero esto va a que voy a hacer esto, si yo no puedo llegar ahí con esto. Lo que tenemos que hacer es... Oh, sí puedo. ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha puesto la pantalla una... ¿Pero reanima a Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? ¿Pero si yo no sé dónde está? Ahora ya veo algo. Aquí, coño. Pero bueno, si este... No sé, se supone que es malo. O lo que es hacer y liberarlo, no sé ni lo que es. Se ha... Entonces, ¿cómo lo detenemos? No, este no es Santa Claus. Este no es Santa Claus, claro. Hay que sonar la campana. Qué putada. Es que yo tengo que ir guiándome por lo que me va diciendo el juego de ver aquí y ver allá. Porque si tengo que leer los rollos estos, que va, no me da tiempo. Esto es lo máximo que puedo correr. Aquí, acuérdate. Aquí, acuérdate las bellas y nos vamos a matar a la Claw. Mi querida Shami, no te dejar tus partes metales de tu corazón frío. Como siempre. Recuerda el espíritu de la vacuna que sentiste cuando era más joven. No, no me importa. No, no me importa. No, no me importa. 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 No veo nada aquí. No veo nada aquí. No veo nada. Ah, la campana. Hay que darle aquí, claro. Hay que darle aquí. La campana, hay que darle a la campana. Aquí es que hay más campana o qué. Ah, que hay más campana. Bueno, esto seguramente lo tendré que repetir porque no tengo ni puta idea ahora mismo de esta la campana, ¿eh? Esto seguramente lo tengo que repetir. Parece que he cogido un poquito el... Aquí está la otra campana. Campanazo de alegría, tío. Vale. Punto de control. Las campanas han empezado a sonar con alegría. No puedo leer esto, lo siento. Es demasiado y dura muy poco tiempo, así que no me vio ni a molestar. No me vio ni a molestar. No me vio ni a molestar. Bueno, ve por el proyector. Vamos. El caso es que yo ya tengo aquí... Ya esto lo tengo abierto. Ya lo tengo. Ya puedo andar más. Mátalos, guardia. Un momento. Que yo puedo ya utilizar los poderes, quieto. Claro, yo ahora mismo puedo ya utilizarlo todo. Pues yo voy a utilizar la detonación. Bueno, no, pero un momento. Es que lo que yo tengo que hacer aquí... Lo tengo bien puesto, lo que tengo que ponerme es esto. Vamos a ver. Vamos a coger esto. Vamos a quitar... Tengo que quitar una. Espera un momento. Yo llevo aquí un arma, que es esta, ¿no? Pues aire comprimido navideño. Pues descarga detonación. No. Hay que hacer que yo tendría que recoger, pero por ahora ya está. Vale, ya tomar por saco, me tiene apto. Venga, hombre, ya tomar por saco. ¿Rompe el hielo o qué el hielo? ¿Dónde está el hielo? Aquí. Ah, bueno, aquí. ¿Viste cómo coño lo rompo yo? Que rompa el hielo, dijo. ¿Cómo rompo yo esto? ¿Es esto lo que tengo que romper? No, coño. Un momento, un momento. Me estoy donde... Es aquí que estoy, gilipollas. ¿Cómo rompo yo esto? Esto es con fuego, ¿no? ¿Cómo rompo yo esto, coño? Espérate. Espérate que tengo la detonación puesta. Vamos a ponernos el fuego. A ver si es así, no lo sé. A ver si me deja. Ah, ya está. Ya está, era así. Ahora esto... Yo lo que sé es que estamos aquí nadando. Y ahora, ¿qué hacemos aquí? Esto está. Un momento. Si terminas de hablar que nos aclaremos lo que hay que hacer aquí. Vamos a ver, me voy a poner otra vez el poder que a mí me gusta. Porque si no, la vamos a fastidiar. Detonación, que es la que a mí me gusta. Bueno. Y ahora esto, ¿cómo lo cojo yo? O espérate, esto para... Ah, bueno, no, un momento, un momento. Ya, ya está, ya está, ya está. Esto va con esto. Es con esto, coño. Cambia... Ah, no, arriba, por Dios. Uy, hasta que no se haga uno con esto no se aclara. Y ahora lo tengo que llevar, ¿a dónde? ¿Dónde hay que llevar esto? Hay que llevarlo para acá. No hay que viajar. Tampoco hace falta correr, ¿no? Digo yo. O si hace falta correr. Esto es que veo, ven aquí, que la madre que parió a esto. Esto es muchas casas, mucho rollo. Aquí hay que ir con tranquilidad. No, porque si no, no voy a poder llegar. Y ahora me lo he dejado aquí. Es que no puede ser. Vamos a cogerlo. Vamos por aquí. ¿Por aquí, seguro? Sí, esto es por aquí. Vale. ¿Y dónde tengo que poner esto, coño? Vamos por aquí. Venga, coge esto que me he quedado sin energía. No voy por aquí. Es que yo voy perdiendo la energía, ¿eh? Poder. Me frustra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí arriba, ¿no? Ahí arriba. Tengo que saltar. Vamos a cogerlo. Si puedo, ya está. Y lo ponemos aquí. Ahora te daré yo, no. Aquí, súbete. Ahí ya está. No sé si ha hecho lo que tenía que hacer. No sé si, seguro. Yo creo que me parece a mí que sí. Protege al C. ¿Dónde está el C? ¿Dónde está el C? ¿Dónde está el C? Esto no es la primera vez que me pasa. ¿Dónde coño está el C? El C está allí. El C está aquí. Aquí está, ¿no? ¿Estás aquí o qué? ¿Dónde coño estás? Pero, ¿dónde estás? Que no te... Mierda, te veo. Ah, que estás ahí. Bueno, pues entonces esto significa... Uy, por favor, qué lío más mierdoso. Coño. Con esto. Bueno, vamos a ver. Me cambio esto. No tengo poder. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que coño pasa aquí? Tengo congelación. No me interesa. Detonación, coño. Pero me tengo que poner ahora, pues... Pues me tengo que poner lo otro. Me tengo que... Aquí. Claro que no tengo más. ¿Se habría que salir de aquí? Coño. Él está ahí arriba. ¿Esto es lo que tengo yo que hacer aquí? A ver. Despeja el parque. O sea, que peguemos tiro... Aquí por un tubo, ¿no? Parece que es eso lo que me quiere decir, ¿no? A ver. Me pongo aquí. Necesito que pongas la lengua de la... Rechazar. Rechazar. Debe de ser una broma. No puede ser en el E1. Venga, aquí mismo. Diga lo que le diga. Va a hacer lo mismo. No. Bueno, entonces. Me pongo. Me pongo. Dios mío. ¿Estás bien? Kande, no estoy hablando de ti ahora mismo. El poder se rechazó. Buen suerte a los Claws. I can feel the people in town filling with cheers. Hurry, we must return to the private. This may be the strangest thing I've ever done. Au revoir. De Dios que le pasa, ¿qué de Dios? Bueno, a este tío, ¿qué le pasa? ¿Qué tengo que hacer con él? Enciende el proyector. Y yo haciendo aquí el payaso. Oh. Enciende el proyector. Qué barbaridad. Es que si no leo lo que tengo que hacer, voy de culo, ¿eh? Enciende el proyector. Pues venga. Vamos a encender. Enciende esto. Enciende. Mata a Claws. Bueno, no puedo, porque es que tengo el hijo de puta. Es que no vea. Es que... No tengo esto. No tengo carga. No tengo carga. Bueno, vamos a ponerme. ¿Dónde está? Acaba con Krauss. Y Krauss está aquí, ¿no? Yo no lo veo. ¿Dónde está, coño? Aquí está, aquí, coño. Difícil, va a lo joder. No podéis derrotar a Krauss a base de... Nada, no lo puedo leer. Tal vez logre que nunca lo destruya. No puedo llevar un tema yo aquí, claro. Milagro en 3RD Street completado. Es que es el problema que yo le veo al juego. El que no da tiempo a leer los subtítulos. Solamente eso. Por lo demás es entretenidísimo. Y tampoco es mucho problema, porque... Aunque no te enteres bien, pero tú siguiendo las indicaciones, te da igual ya el inglés, de verdad. Alma vaquero carmesí. Dale a estos canallas una dosis de la justicia del salvaje oeste. Podrás encontrarlo en el repósito de arma de tu refugio. Continuar. Colega Saudi del futuro, puedes introducir a la Saudi del futuro en el simulador usando el menú teléfono. Yo sabía que con esta podíamos llamarla para que jugara con nosotros. Pues la llamaré en tu móvil. Ayudará a los San en combate. Yo me lo estaba volviendo eso. Ropa suerte de Navidad. Vale. Bueno. Pues muy bien. Pues amigos míos, dejo aquí el vídeo. Hemos hecho la misión. El objetivo está superado, pero posiblemente haya más. Posiblemente. A ver. Sí. Aquí. Oye. La lucha entre... Antes de Navidad. ¿Veis? Continúa. O sea que esto es una de las misiones. De esto que en realidad fue uno de los DLC. Lo mismo que el de Enter de Dominatrix. Lo tengo que mirar, ¿eh? No estoy completamente seguro al 100%. Pero yo creo que sí que esto pertenece a los DLC que salieron después de Sine Road 4. Pues esta se va a quedar para el próximo vídeo, amigos. Pues ya está. Pues un saludo para todos. Muchísimas gracias. Y os espero en el siguiente vídeo, ¿eh? Hasta luego. Espero que os guste el juego, ¿eh? Está muy bien. Gracias. 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 Gracias.